Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Habitantes de Bastión Popular y Pascuales se unieron para realizar una protesta que incluyó la quema de llantas en plena vía perimetral. La medida fue en rechazo a los continuos accidentes que dejaron consecuencias fatales en su sector. En la calzada aún permanecía el rastro de los accidentes recientes. En el papel reposaban plasmados los nombres de las últimas víctimas, de aquellas que permanecen vivas en la memoria de sus seres queridos. Mi jastra fue hace 20 días que le atropellé un carro en el otro lado de la perimetral. 18 años, iba a la universidad cuando le atropelló un carro. El día de ayer, ¿a quién atropellaron? Al vecino mío, un vecino de Don Franco, que iba a apagar la luz y él salió de mañana a apagar la luz. Yo vivo al lado de él. Un muchacho con una moto, muy lujoso, caprichoso para pasarse, se pasó. El señor vigilante le hizo la mano, él no obedeció. Tengo 25 años aquí y de ahí más o menos vengo viendo 40 muertos que ha habido aquí en esta perimetral. Bueno, en este caso, pues a nivel de la CTE, están viendo que haya más señaléticas en esta situación y más seguridad en el paso peatonal que existe más adelante para que ellos puedan de esta manera utilizarlo. Poco a poco se fueron sumando a la manifestación. Pretendían exigir mayor seguridad a la hora de atravesar la vía. Ya estamos cansados de todos los años lo mismo y lo mismo. Nosotros exigimos que hasta mientras que se arregle esto, porque nosotros le damos pinta de un puente peatonal. No queremos semáforo. Usted ve que tenemos un paso peatonal a máximo 200 metros, pero a veces las imprudencias de parte y parte hacen que se den desgracias personales. Vaya a pasar allá ese paso peatonal. ¿Qué pasa en ese paso peatonal? ¡Roba! 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 Cerca de 60 minutos se vio paralizado el tránsito en el tramo que lleva desde la vía Adaule hasta la avenida Francisco de Orellana. Una extensa columna de vehículos contrastó con la protesta. Pasajeros de algunos buses optaron por bajar de las unidades y continuar la ruta caminando. Tiempo de trabajo. Abordenó uno. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de cargo? No, esto está mal. La gente estiriendo allá como para allá pasar, no pueden pasar bien. La unidad móvil antidisturbios logró ingresar hasta el sitio de la novedad y de esta forma tratar de restablecer el tránsito a esta altura de la vía perimetral, incluso contando con la negativa por parte de los protestantes. Y se han movido ya las llantas y los troncos que estaban siendo quemados en el lugar. Al final predominó el diálogo y la promesa de escuchar sus inquietudes lo antes posible. Van a llevar un delegado a la comisaría y de esta manera acudir directamente a la gobernación del Guaya y que de esta manera directamente las autoridades competentes puedan exponer sus necesidades y requerimientos. Informó José Morales.